La Tierra, un planeta hermoso, creado por el perfecto, por el amor perfecto, tenemos derecho a elegir, a construir el mundo que queremos. La Tierra, un planeta hermoso, creado por el mundo que queremos. La Tierra, un planeta hermoso, creado por el mundo que queremos. La Tierra, un planeta hermoso, creado por el mundo que queremos. Podemos construir un mundo diferente, un mundo de felicidad, armonía y una sola familia. Recordemos juntos cómo hacerlo el 20 de marzo de 2021, en la Conferencia Mundial en Línea Sociedad Creativa. Lo que los profetas soñaron, juntos podemos cambiar nuestro mundo. La Tierra, un planeta hermoso, creado por el mundo que queremos. La Tierra, un planeta hermoso, creado por el mundo que queremos. La Tierra, un planeta hermoso, creado por el mundo que queremos. La Tierra, un planeta hermoso, creado por el mundo que queremos.